Cada día, en las escuelas públicas del Condado de Anne Arundel, más de 84,000 jóvenes brillantes, energéticos y entusiasmados llegan a los salones de clases listos para recibir instrucción, participar y tener un impacto positivo en sus vidas. Desde nuestros centros de educación técnico-profesional hasta iniciativas de vanguardia como Enhancing Elementary Excellence, STEM, los programas de los años intermedios y del diploma del Bachillerato Internacional, y desde el programa de Artes APACS hasta los programas de educación técnico-profesional, ofrecemos un plan de estudios, programas y apoyos que tienen como objetivo fomentar el sentido de pertenencia en todos los estudiantes que atendemos. Cada miembro de nuestra familia ACPS desempeña un papel en nuestro éxito. Desde los maestros hasta los administradores, desde los asistentes de enseñanza hasta las secretarias, los conductores de autobús, el personal de operaciones e instalaciones y el personal de apoyo, nuestro propósito es ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Somos un sistema escolar que ha puesto un gran énfasis en la mejora de la remuneración de los maestros, así como todos los demás empleados, incluyendo aumentos del 14% en los dos últimos años, dos bonos de $1,000 en el año escolar que acabamos de completar. No tenemos miedo de decir a dónde vamos. Estamos en camino de convertirnos en el mejor sistema escolar de Maryland. Queremos que usted nos ayude a alcanzar esa meta. Para obtener más información sobre las escuelas públicas del Condado de Anne Arundel, visite www.aacps.org barra Join Our Team o inscríbase para asistir a una de nuestras próximas ferias de empleo. Pertenecer, crecer, tener éxito es nuestro objetivo para cada estudiante y cada empleado. Únase a nosotros y sea parte de nuestra familia AACPS Awesome.